Isa Pantoja y Arrasveno a la calle. El público ya se cansó de la pareja. Isa Pantoja y Arrasveno podrían pasar la Navidad encantora, que quizás era lo que se trataba. Se acabó lo que se daba para la pareja. Y es que los espectadores tienen tragaderas, pero no tantas, como para tragarse la despotactitud del ceutí que tiene las cejas en la mitad de la cara. Isa Pantoja es que haya convertido demasiado explicando su noche con Kiko Jiménez y Efraín, por lo que la relación haga aguas por todas partes. Marta Pañete, Brillante Ayer, Albert Pabón y todos en general, salvo el cínico de Tom, Le cogieron la medida a Miss Universo de Centro Comercial de Barrio. Y la verdad es que el sujeto tiene por delante bastantes frentes. El primero pasa por demostrarle a Isa que no ha tenido una relación paralela con una señorita que tiene todo tipo de pruebas, incluyendo el asqueroso comentario en el que llama Dinosaurio a Isa. Esperemos que esta salida le abra los ojos a Isa y que mande a Raf a pasear. Habrá que ver cuándo empieza la pareja a trincar para contar todo lo que les apetezca o si será Isa en solitario la que facture. La verdad sea dicha, el negocio está más fuera que dentro de la casa. Igual ahora es el mejor momento para que la familia de Isa haga su triunfal aparición en los medios para rematar la jugada. Todo es posible en Mediaset. Se admiten apuestas. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.